porque de momento sabemos que estás allí por pecados correcto o sea que yo es santo él es santo y cuando pecamos ofendemos a él tú conoces la palabra de dios la conoce esto es una persona y contigo y otra es lo que diga la palabra de dios todos o decimos la palabra de dios estamos acuerdos tú estás ahí porque esta mujer hicieron daño de culpabilidad y le pido perdón a dios pero siente que ella no ha pido perdón a dios correcto tu razón está la iglesia correcto pero tú dice que es tuya correcto bien yo voy a hablar ahora con ella ¿está más de acuerdo? tú te vas a parar hasta en el nombre de jesús voy a hablar con ella ¿ok? ¿está claro? ¿está claro? vete para estar en el nombre de jesús voy a hablar con ella repite, soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró Jesús eres mi señor Jesús es mi señor ok nena algo importante jesús en la cruz que va a nuestro perro no porque porque nos ama ¿entiendes? el tema a ti a nosotros nos ha hecho muchos daños y también nos ha hecho daño a mucha gente ¿entiendes eso? pues nosotros nos ama aunque mi padre y madre mandaran él no, él nos ama tú ahora tú le vas a decir Señor Jesucristo Señor Jesucristo te pido perdón te pido perdón porque tú me amas a mí porque tú me amas a mí y yo te pedí perdón yo te pedí perdón por los pecados mis pecados mis pecados yo me sentí culpable yo me sentí culpable pero no he aceptado ese perdón tuyo pero no he aceptado ese perdón tuyo y el pecado contra ti es Jesucristo el pecado contra ti porque tú me amas porque tú me amas me arrepiento de ese pecado me arrepiento de ese pecado y te pido que me perdones en el nombre de jesús Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Gracias por perdonarme. Acepto ese perdón. Acepto ese perdón. Me perdono a mí misma. Dí, me perdono a mí misma. Dí, me perdono a mí misma. Tienes que poderlo. Ya te perdonó. ¿Ok? ¿Ok? Ya él te perdonó. Ya que aceptó el perdón de él. Ahora tú estás a perdonar a tú misma. ¿Ok? Dí, yo me perdono. Dí, yo. Dí, yo. Dí, yo. Yo. Dí, yo. Dí, yo. Repite. Yo. Me perdono. Me perdono. A mí misma. A mí misma. No soy culpable. No soy culpable. No soy culpable. ¿Cómo se me llama? ¿Cómo se llama? Dí, Angelita. Dí, Angelita. Dí, Angelita. Dí, Angelita. Amén. ¿Ok? Yo te amo, mi hija. Yo te amo. Yo la vida por ti. Te perdono. Entonces, ven, que hicieron a ti. Yo te perdono a esa gente. Dí, yo perdono. Dí, yo perdono. Dí, yo perdono. Yo perdono. A todas las personas. A todas las personas. Que me hicieron daño a mí. Me hicieron daño. Incluidos. Incluidos. Padres. Padres. Incluidos padres. Mi papá, yo no sé. Si esté vivo, esté muerto. No importa. Yo lo perdono. Tú tienes un padre. Un padre celestial. Él vivo para siempre. Estos padres que son internales. Tú y yo morimos, 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 morimos. Sosotos, carnes. Pero, pero yo no besé mi cariño de él. Cuando yo era yo un niño. Así es. Yo quería que alguien me abrazó.